Y aprovechamos la oportunidad también para hacerle un llamado a la decana y a la rectora en principal, ya que yo personalmente con otros estudiantes tuve una reunión con ellas donde se llegó el acuerdo de que se iba a habilitar el servicio de almuerzo en el comedor, mientras se discutía por el problema que había pasado en el comedor con el administrador pasado, se iba a habilitar el servicio de almuerzo. Mediante esto, después que se discutiera, el consejo universitario dictaminara lo que se iba a hacer con el caso del administrador pasado, íbamos posterior a eso a habilitar nuevamente el servicio de desayuno, que fue una lucha lograda por los estudiantes y la Federación de Centros Universitarios, cosa que no se ha cumplido en la actualidad. Por eso nos vemos en la obligación de tomar las puertas del núcleo para tomar una medida de presión y las autoridades se aboquen a esta problemática, ya que también el servicio de almuerzo no se está dando en las condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes. ¡Gracias!